Al pasar por el puerto, puerto payares, mar conté con un viello lindando ajes, como hiera también yo. Y pregunte, si quiero dormir la siesta, y hoy indaré el viello murio pano, me contestó, les bajé de mi casa, y Dios le dio. Moli, moli, molinera, que descolorida estás, desde el día de la boda, no deseaste de llorar, no deseaste de llorar, ni tampoco de siemir, moli, moli, molinera, de penados a morir. Moli, moli, molinera, que descolorida estás, que descolorida estás. Y nos vemos en el próximo video.